Este 19 de octubre, como cada año, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que en México cobra la vida de poco más de 17 mujeres de cada 100 mil de 20 años o más, aunque Quintana Roo es una de las entidades con la tasa de mortalidad más baja, junto a Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tabasco, cuyas tasas son de 9.29 a 13.64 por cada 100 mil féminas, mientras que las mayores tasas, de 22.36 a 26.71, se encuentran en Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. Entre las mujeres que fallecen por cáncer de mama, 1% son jóvenes de 15 a 29 años, 13% tienen entre 30 y 44 años y más de la tercera parte, el 38%, está entre los 45 y 59 años, la mayoría fallece después de los 59, es decir, al 48%, según cifras del Inegi. Para el caso de Quintana Roo y específicamente de la UNEM de DICAM Cancún, este 2020 hasta el corte de septiembre se habían realizado 894 mastografías, de las cuales 138 se les aplicó una biopsia y 18 resultaron positivas, quienes han sido referidas a Campeche para sus tratamientos, comentó Milton Dorantes Rejón, director de la unidad. Hasta el momento nosotros hemos realizado 138 biopsias de esas 894 mastografías, las cuales nos han reportado 18 casos positivos. Todos estos casos positivos han sido referidos a la ciudad de Campeche. Hasta el momento no tenemos ningún dato de que no hayan sido atendidas. Lo que ha pasado es un cambio de agenda, que así nos lo ha pedido Campeche, que se ha informado a la paciente de manera oportuna, pero todas han recibido sus tratamientos. Recordó que el año pasado se realizaron más de 6.300 mastografías y 39 mujeres resultaron positivas a cáncer de mamá. 39. Y el año pasado hicimos 6.303 mastografías. Cabe señalar que aunque este 2020 se redujeron los diagnósticos debido a la pandemia, en 2019 se registró un incremento en la incidencia de esta enfermedad, de hecho la más alta en los últimos 9 años, siendo de cerca de 19 casos nuevos por cada 100.000 personas de 20 años o más, siendo mayor las mujeres de 20 años o más. En los varones la tasa más alta se presentó en el año 2011. Durante el periodo analizado no se supera un caso por cada 100.000 hombres de 20 años y más, según el Inegi. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.